Cuenta regresiva para las elecciones legislativas en la provincia de Misiones que se van a desarrollar el próximo 6 de junio, el domingo, con varias particularidades. En principio porque estamos en un contexto de pandemia donde la situación en la provincia está prácticamente descontrolada en función de la cantidad de contagios. Si hacemos un poco de memoria, a esta misma fecha del año pasado contabilizábamos los casos positivos haciendo un seguimiento de los contactos estrechos y de esa manera se podía tener identificada a la o las personas que estaban contagiadas y poder realizar un resguardo y de esa manera prevenir el avance del coronavirus. Circulación comunitaria era una palabra muy lejana por ese entonces en la provincia. Sin embargo, hoy la situación es totalmente distinta. Son muchos los vecinos que cuestionan el desarrollo de las elecciones. Sin embargo, el Tribunal Electoral estableció un protocolo que vamos a compartir con ustedes para contarles de qué manera se va a desarrollar esta elección. Bueno, será el próximo domingo, 6 de junio. El elector llega al centro de votación. Oportunamente vamos a dar a conocer cuáles son los centros de votación en la localidad. En el piso habrá filas dibujadas. Dos gendarmes van a colaborar en el proceso adentro de la escuela. Otros tres policías lo van a estar realizando afuera. Y la novedad es que habrá un guía sanitario que hará cumplir el correcto uso del barbijo y el distanciamiento, es decir, las normas básicas. Y si las filas son muy extensas, se las ubicará dirigidas hacia afuera de los centros de votación con suficiente distanciamiento. Este es el primer paso que usted tiene que saber, se va a encontrar con esto en el centro de votación. Después, llega a la mesa con la urna. Bueno, debe haber alcohol en cada mesa. El elector va a presentar su documento a las autoridades de mesa que estarán con barbijo y máscara. Con barbijo y máscara, no solamente con barbijo. Se sanitiza el DNI y se le entrega el sobre firmado solo por el presidente de mesa. Solamente el presidente de mesa firma el sobre y de esta manera se evita que pase por muchas manos. Luego, el elector ingresa al cuarto oscuro para elegir su voto. Bien, hasta ahí vamos con la votación. El paso número 3, en el cuarto oscuro, una vez adentro, el elector elige el voto, lo introduce en el sobre que tendrá un adhesivo en el borde para que se cierre sin la necesidad de colocar saliva con la boca, que esta era una práctica muy común. Bueno, no se podrá hacer ahora, no es necesario hacerlo. Entonces, reiteramos, adentro, el elector elige el voto, lo introduce en el sobre que tendrá un adhesivo en el borde para que se cierre sin la necesidad de colocar saliva con la boca. Luego, el elector se retira del cuarto oscuro. Las autoridades, cada cierto periodo de tiempo, podrán ingresar a reponer boletas y abrir algunas ventanas para ventilar el cuarto oscuro durante unos minutos. Bien, el paso número 4, el elector sale del cuarto oscuro, introduce el sobre en la urna. Las autoridades le vuelven a sanitizar las manos, firman la planilla y le reintegran el DNI, el documento. El guía sanitario procederá a desinfectar el picaporte de la puerta del cuarto oscuro. Así se van a desarrollar estas elecciones legislativas del próximo domingo, con algunas particularidades. La elección será de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Recordemos que tradicionalmente el horario límite de votación era hasta las 18 horas. Hay 947.560 personas habilitadas para votar en la provincia de Misiones. Se presentaron 3 frentes y 7 partidos políticos. Serán alrededor de 450 centros de votación y 2.740 mesas. Y se deben elegir 20 diputados provinciales. Bueno, en el Monte Carlo que también elegimos concejales. Estos son los pasos que se van a tener que respetar el próximo domingo 6 de junio. No solamente el elector, sino también las autoridades de mesa y los centros de votación que deberán contar con la asistencia de policías y de gendarmes.